Y vamos ya con el asunto que les anunciábamos. El próximo sábado podría batirse un importante récord Guinness del mundo de la moda en Madrid. Se trataría de organizar el desfile con más modelos profesionales en una misma pasarela y con más nacionalidades. El reto pretende llevarlo a cabo Olga If, una de las creadoras de moda y generadoras de eventos de mayor proyección internacional. Nacida en Rusia, se instaló en España hace más de 20 años y abrió en Madrid su atelier, en el que atiende personalmente a mujeres que quieren sentirse como muñecas hechas a mano, como dice ella, únicas y singulares, como fabricar las muñecas que es como las fabrican los auténticos artesanos. Ahora, con el World Vision Fashion Show, pretende romper todos los récords con la participación de más de 20 diseñadores consagrados y noveles, 450 modelos profesionales y famosos actuaciones y espectáculos musicales. Olga If, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en realidad son dos récords Guinness los que usted pretende batir. El mayor número de modelos en la pasarela y el mayor número de nacionalidades representadas, ¿no? Sí, correcto, correcto. Y es un evento único porque nunca ha pasado en la vida, en ningún país, que han batido dos Guinness World Records en moda en un evento. Para ello pretende juntar 450 modelos y 80 nacionalidades diferentes. Pues intentamos ligar a eso. En principio, para batir récord necesitamos 409 modelos, porque el actual récord es 408 y es mucho. El mayor récord de 408 se batió en el 2018 en Bangkok, en Finlandia. Sí, 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 exactamente. Pero se pretende superarlo, pero no con 209, sino con muchos más. Un poco más, sí, queremos un poco más. Y estamos trabajando en ello. Y con nacionalidades, para batir récord tenemos que ligar a 75, pero lo mismo intentamos hacer más. Pero no debe ser nada fácil organizar una infraestructura de esas características. No, no es nada fácil. No es nada fácil y es interesante que hay muchísimos extranjeros aquí, pero claro, el momento de ligar a organizar algo de moda o hacer pasarela es un poco complicado de encontrar a esta gente. Entonces, pues yo quiero dar gracias y quiero decir que están trabajando las asociaciones de refugiados, asociaciones de ayuda de mujeres, están trabajando muchísimo agencias de modelos, entonces todos mis amigos. Entonces, yo creo que no hay ningún rincón en España, no ha quedado. ¿Quién no sabe sobre este récord? Porque toda gente está hablando, los modelos ayudando y preguntando, ah, sí, yo tengo este amigo y eso, y entonces, claro, pues ahora al final tenemos ahora miles de aplicaciones que, por supuesto, tenemos que limitarnos por tiempo, porque no podemos atender todas, pero claro, si hemos tenido un poco más de tiempo, ligaremos mucho más que 400, a miles. Y esos son los preparativos. Yo no sé si ustedes conocen cómo funciona un desfile de modelos. Ustedes están sentados viendo la pasarela, como las modelos van desfilando, pero no tienen ni idea de la locura que hay detrás, en lo que llaman el backstage. Si para un desfile normal, con 20 modelos, de un diseñador, ya la locura que hay detrás es impresionante, parece una película de acción, ¿qué no será el backstage de una pasarela de 450 modelos, hablando en 80 idiomas diferentes? Sí, 420 modelos, 80 maquiadores y peluquerías, 30 diseñadores, y claro, ya ayudantes, y después vienen fotógrafos, y viene prensa, por supuesto. Entonces, una cantidad en backstage es enorme, y claro, si no está ordenada muy bien, pues va a ser... Pero usted va a necesitar un director de circo para organizar aquello. Sí, tenemos muy buena gente, tenemos productora de técnicas de luces, que es Prodinter, tenemos un productor nuestro que maneja gente, maneja a todo el mundo, que es Janio Renvi, que por supuesto va a estar en Pasarela también presentando su colección. Tengo mi equipo también de fotografía, de audiovisual, que es Juan Car, y por supuesto tengo mi equipo de todo lo que está en atelier, costureras, y de todo, de todo ayuda, de todo vestuario, tenemos gente. Pero es una estructura bastante importante y complicada. El mundo de la moda es un homenaje a la belleza de la mujer, las modelos son mujeres guapísimas, estupendas, de medidas perfectas, pero no es solo eso, es una reivindicación también de la mujer en sí misma. Y usted pretende demostrarlo incorporando entre sus modelos algunas con capacidades distintas, o mujeres que han superado dolencias muy graves, o incorporando mujeres que proceden de países en conflicto. ¿Cuál es el mensaje que pretende usted perseguir con esta incorporación de este tipo de modelos? Pues mira, el mensaje es inclusión, porque somos personas y tenemos que juzgar solo por personalidad, por persona. No podemos juzgar ni por raza, ni por idioma, por color del pelo, de piel. Entonces, ese es el mensaje. Nosotros, pues aparte, alguna vez yo tengo que explicar esto a chicos, porque moda requiere mucha creatividad. Tenemos muchas cosas muy explosivas en Pasarela, vamos a tener muchas sorpresas. Y la gente alguna tiene como un shock a ver qué quiero hacer. Entonces, claro, empiezo a explicar, mira, aquí yo no veo a nadie, ni mujer, ni hombre, no veo ni nacionalidad, ni nada. Yo veo aquí un modelo. Y este modelo que va a desfilar y va a mostrar belleza de moda, de belleza de, ¿sabes?, de creatividad, de nuestras nuevas cosas. Y eso que tenemos que hacer. Entonces, claro, por eso hemos incluido toda gente que ama moda, que quieren desfilar, que sientan guapos o guapas y que aceptan creatividad. Porque yo tengo también mujeres que llevan panuelos y me dicen, ¿qué hacemos? Y yo digo, yo quiero que tú vienes como eres, y te sientas bien y tú eres guapa. Y tú muestras a la gente que tú como eres. Y eso que tenemos que hacer, no es belleza, tenemos que dar amor y belleza al mundo. ¿Podemos integrar al mundo también a través de la moda? Claro, eso que también quiero hacer, porque, mira, pues intentamos, no sé si viene de Embajada de Afganistán, ellos querían traer a sus diseñadores, todavía no sé si van a traer o no. Pero cuando estuve hablando en Embajada con el segundo secretario de Embajador, me empezó a mostrar que tienen pasarelas, que tienen modelos, que tienen moda. Y fíjate, aquí no sabemos nada de esto, porque la única cosa que sabemos es Afganistán, guerra. Entonces, claro, pues yo cuando estuve allí estaba muy emocionada. Y digo, pues yo para mí, lo importante es traer belleza, mostrar culturas, hacer esta fuente entre cultura, entre belleza en todos los países. Y intentar hacer algo bonito y crear, 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 y crear todo bonito, belleza, y juntar culturas y intercambiar buenas ideas y creatividad. Hablemos de los diseñadores, ellos son creativos, creadores de moda, son artistas. Sí. Tienen unos egos, en ocasiones un tanto exagerados. Sí. ¿Cuántos diseñadores va a juntar usted en este evento? Bueno, mira, ahora mismo yo creo que vamos a tener 28, porque no ha recibido un visado, no ha recibido de Tanzania, han denegado visado ayer de Tanzania, no va a venir. Y pues, y creo que 28 de momento, todos que querían venir, no ha venido de Argentina, también quería venir, pero hay consolidades en la vida que ha quedado en hospital y en otra cosa. Pero 28 diseñadores vamos a tener. Tampoco debe ser fácil juntar a 28 monstruos de la creatividad que se consideran el mejor cada uno de ellos. No, no es nada fácil porque también, pues mira, en un mundo de la moda, como dijiste tú, tiene una opinión que son modelos altos, guapos, y pues, por ejemplo, un mínimo 1,70 o 1,75. Yo, como te he dicho, yo quiero que participen todos, que tienen altura menos que 1,75 o talia un poco más grande o más pequeña. Entonces, también es una dificultad, porque los diseñadores tienen ropa hecha para un estándar de desfile. No pasan de la talla de 36. Claro, entonces, claro, entonces aquí ya llegamos y decimos, vale, ¿qué vamos a hacer? Entonces, claro, tienes que negociar, tienes que hablar. Yo tengo dos mi marcas, que es Imaginative Fashion y K-Draws, y claro, yo tengo que aceptar también muchos modelos con tallas que no son estándares, entonces tengo que vestir yo también. Entonces, allí estamos trabajando y es complicadísimo. ¿No debería la moda dejar de ser ese cliché de mujeres delgadas, talla 36, altas, y ser un poco más universal, de tal modo que no causen frustración en aquellas otras personas que no tienen un cuerpo tan estandarizadamente perfecto? Sí, sí, sí. Eso que también queremos mostrar, que cada mujer es guapa, ¿qué tal la lleva? Es que yo siempre digo, no es tendencias, es saber vestirse, saber que para tu físico, qué es mejor ropa te viene, qué color mejor viene. Entonces, desde allí ya puedes manejar y mostrar al mundo cómo eres. Incluso tenemos, por ejemplo, una marca que va a desfilar, que se llama Soy gorda y qué. Entonces, allí vamos a tener las chicas curvis y es un belizón. Entonces, vamos a tener chicas desde 1,60, incluso tenemos 1,58 y vamos a tener tallas también bastante, como 48, 46, 50. Entonces, pues eso que intentamos decir, que la gente en la calle, sí, hay muy guapas, muy guapos, hay altos, pero hay gente que es verdad que pueden sentirse un poco insimidados por pasarelas que hay, altos, pues delgadas y moda es todo. Por cierto, vamos a hacer, hemos creado un himno a la moda. Entonces, hemos hecho un concurso y va a sonar. Y ha ganado una cantautora española, Laura Granados con Dama Azul. Sí, ha ganado Laura Granados, sí. Y ese se va a convertir en el himno de la moda. Sí, eso vamos a hacer, va a sonar. Y también queremos que moda, porque si tú fijas, el moda no, la alfombra de moda no tiene color, porque todo el mundo usa color rojo, pero rojo es de películas, de artistas. Entonces, queremos que moda también tenga su color de alfombra y eso queremos hacer algo que es más grande. Por cierto, tú tienes este color en tu... Para usar el color azul. Exactamente, porque es más grande que cielo, mar, entonces es un color. O sea, la famosa red carpet, la alfombra roja de las tiendas de Hollywood, queda para Hollywood y las modelos tendrán su blue carpet. Exacto, eso que queremos hacer, porque moda es todo, todo el mundo. No hay ninguna persona que no está involucrada en moda, pero fíjate, no hay ningún color de alfombra. Usan negra, usan roja, usan otra. Entonces, digo yo, pues moda, ¿qué es? Es todo, todo. ¿Y qué tenemos todo? Es aire, todo es azul. Pues tendrán una alfombra azul y un himno de dama azul. Exactamente. Está claro que el azul será el color corporativo de la moda. Exactamente. ¿Qué llevó a una rusa como usted a instalarse en España? Pues mira, llevo 22 años y pues yo es verdad que dejé país cuando había muchos problemas en país en estos tiempos y pues dejé para dar un poco mejor vida a mi hija y ya vengo aquí en España y pues es mi país, lo quiero y pues me sentí tan bien y con mi personalidad, como yo soy muy abierta, me gusta hablar, bailar y comer, entonces yo me sentí como en casa. Escogió el mejor sitio posible, señora. Yo creo que sí. Abrió su atelier en Madrid, tiene sus dos marcas de ropa que nos ha mencionado, Imaginati Fashion y Kid Rose. Kid Rose es dibujos de niños. Pues sí, es otra cosa también interesante que yo usé dibujos de niños y convertí, no usaba exactamente dibujos ni niños, pero cogí dibujos de niños, convertí un poco algo, un dibujo bonito y lo he hecho ropa para mayores. Pero como marca va tan bien, tiene muchos colores y todo, entonces ya hemos convertido en un proyecto que se llama, ¿cómo se llama? Maestro Kit. Me lo sé, por ejemplo, ustedes niños menores de 13 años, ¿para qué dibujen sus propios diseños? Sí, sí. Trasladar eso al mundo profesional de la moda y convertirlo en una pasarela de moda infantil. Sí, y eso vamos a hacer, porque claro, tampoco hay alguna pasarela de ropa criada por niños y una creatividad que ellos tienen es imperdonable, que no está usada en ningún sitio. Entonces, tenemos que explotarla y tenemos un concurso que participaron seis países, han ganado 20 dibujos, han participado un jurado importante, que es Ricardo Martín, Pedro Mancilla, Mancilla Morales, entonces, pues eso, muchos diseñadores y toda otra gente, jurado. Y claro, con esto ya vamos a hacer pasarela, vamos a convertir ropa en diseños y vamos a desfilar también. ¿Cómo calificaría usted el nivel del diseño de moda en España? Pues yo creo que es asombroso, porque hay muchísimos diseñadores, muchísima creatividad, y yo creo que eso que tenemos que dar también una oportunidad para diseñadores jóvenes, que pueden mostrar su creatividad y pueden salir fuera y pueden mostrar eso también, porque por eso la idea del proyecto que es internacional exactamente, porque después tenemos una posibilidad de viajar afuera también. Tenemos una gran suerte en España, tenemos grandes nombres de diseñadores, grandes nombres de modelos que pasean el nombre de España por todo el mundo. Le deseamos mucho éxito en el World Vision Fashion, le deseamos que despedaje usted los récords que existen actualmente, y consiga el récord al mayor número de modelos sobre el escenario y el mayor número de nacionalidades representadas. Sí, muchísimas gracias. Olga Yves, muchas gracias por su trabajo, muchas gracias por acompañarnos, enhorabuena y que sea un éxito. Muchas gracias, os invito también a Pasarela. Estaremos muy pendientes. Muchas gracias, muy buenas noches.